Muy buenas a todos chicos que tal como estan bienvenidos de vuelta a mi canal y bienvenidos a un nuevo video del dia de hoy Nos encontramos en el servidor de Hypixel osea este servidor ya me esta gustando demasiado Asi que vamos a jugar unas partidas de Skywars como siempre sabes asi que nada vamos con la primera partida Y pues comencemos con el video Y bueno chicos estamos de vuelta en la primera partida y antes de que empiece esta partida Bueno ya voy a empezar pero les queria decir una cosa Lo que pasa es que aqui en Hypixel ya hay otra nueva modalidad que esta como que en fase beta y todo ese rollo Y es como que un Skywars tipo con pura sender pearls En donde lo el tema principal es que te puedes mover de isla a isla volando con ender pearls Y si osea esta shido porque puedes hacer rush bastante interesantes Pero por otra parte hay muchisima gente que se pone a campear como unos campeones Entonces se vuelve una partida bastante aburrida Y por eso no lo quise grabar osea si tenia intenciones dije no pues a lo mejor y se vuelve Se vuelve un video interesante pero resulta que Que cuando pasa eso pues Hostia tu Espérate, espérate, espérate ¿Para donde voy? ¿Que pedo? ¿Para donde? De uno por uno, de uno por uno Vamos A que los mato todos, a que los mato todos Todos, 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 todos Tu tambien, tu tambien Tu tambien Tu tambien Vamos Le di, le di la flecha No, no le di Que me cargue a los tres Madre mía, madre mía que me vienen por la espalda Eh, no tengo comida No tengo ni pociones de... Ah no, aquí hay manzanas, aquí hay manzanas Vamos a ver, vamos a tirar todo esto Me cago Tiré las manzanas Eh, manzanitas Aquí está, perfecto Y está aquí Ok, ok Bueno, por acá vi uno Si Vi a un par de personas que... Venga, hasta luego Hola crack Voy bastante shetado Y me gustaría agarrar los cofres que están acá arriba Porque normalmente suelen tener cosas bastante OP Y básicamente por eso quiero subir, ¿sabes? No es por nada más Y como están cerrados Pues mejor aún Aquí hay armadura No Porque nunca me toca nada bueno ¿Por qué? Bueno, una caña Interesante Interesante Vamos a ponernos esto aquí Y vamos a tirarle armadura Con arco de poder uno Mira nomás Mira nomás A ver Toma Agarra ese arco Me cago en... A ver Le doy una espada Joder Que no me hace caso A ver Toma Una espada Ya Ahora quiero el arco Ahí está No ¿Por qué no agarras un arco de poder? Maldito esqueleto No me sirvió para nada, ¿sabes? A ver ¿Dónde hay uno? Una persona Aquí hay aquí Aquí hay compañeritos Hola crack ¿Cómo te va? Mira le voy a saltar como un... Un loco Por la espalda Y... Te voy a reventar como un campeón Órale Tomar viento Tenía pantalones con... Con protección me parece O... Protección 3 Azumesha What the fuck Por aquí no puedo subir Ahora que me acuerdo Y... Me viene otro por la espalda Que toma crack Toma No No No, 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 no Toma Ahí está, ahí está Vamos, vamos Tengo una espada Con golpeo uno ¿Qué es eso? Ah, hijos Con que me avientas Pociones de... Pues tú te estás quemando Compañero GG GG Bueno chicos Estamos de vuelta en la segunda partida En... Este mapa Que está muy shido Bueno Está... Está shido dentro de lo que cabe Pero... Ay, joder Joder Ahí está que no No sabía craftear lo que sabes Tanto que lo hago Que ya se me olvidó Como se hace Eh... Otra cosa Que les quería comentar Que así como que les platico un poco de mi vida Sabes Un poquito nomás Veneno Esto no me interesa Y es sobre Crab Reams ¿Por qué no he subido Crab Reams últimamente? Déjame ver si llego Déjame ver si llego Uff 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 Con que estás reventando los cofres Espera, espera Este cofre es mío Este cofre es mío Velocidad Perfecto Madre mía Madre Vamos, vámonos Vámonos, vámonos Retirada Me viene Que me viene Me viene Ahí está, ahí está Le van por la espalda Órale crack A ver si a la siguiente Sigues haciéndome todo el focus Vale Tomar viento Tú Uff Y si nos quedamos aquí Así como que Hola Ahora ya hago la rapiña Venga, hasta luego Esa es la técnica de cubo Veneno Vamos a tirarle veneno a una persona Vamos a fastidiarle la vida un poco Eh, 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 eh Donde hay personas Donde hay chicos A ver Vamos a ver Vamos a ver Acá hay, acá hay, acá hay Perfecto Vámonos, 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 vámonos Y hasta luego crack Dime que sí le di Dime por favor que sí le di Ah, pues no Nomás quedamos Sí, nomás quedamos nosotros Ok Venga Cucu 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 Uy, uy, uy Vámonos, vámonos Necesito hacerle la La 13-14 Vamos, vamos Que te tiro Que te tiro, campeón Que te Que te Pues a lo mejor mañana te tiro Y bueno chicos Estamos de vuelta en otro De los nuevos mapas Que ya lo había traído al canal Pero pues Como me tocó este mapa Tampoco me voy a andar saliendo Para elegir otro mapa ¿Sabes? Así que vamos a jugar este mapa Tan tranquilamente Como se lo merece Y vamos a ir a rushar centro Porque ahí en el centro Como ya lo saben Como es obvio Hay uno que se fue al centro ya Me cago en A ver, vamos a ponernos esto Esto, esto y esto Ok Con esto y un bizcocho Me matan A las 8 Y bueno chicos Ahora estamos en este mapa Mira, este mapa Estoy listo para Para matar a todos Y cada uno de la partida Bueno, aunque me pase un poco No Eso de matar a todos Está un poco complicado Y si me toca Creo que me va a tocar Full diamante Full diamante Full diamante Uy, la pechera Nada más me faltó la pechera Para tener un full diamante Bastante Bastante bueno No tengo caña Pero tengo bolas de nieve Y tampoco es Mala elección ¿Sabes? Vamos a ir al medio Uy Vamos Vamos Perros Uf Oye ese waterdrop Todo laguado ¿Qué onda? Ni se vio cuando salió el agua ¿Sabes? Parecía que Ahí me hice todo el Todo el hack Compañeros Aquí no hay nada Aquí tampoco Bueno Hay esto Que tampoco es Tampoco es nada Esto tampoco hay nada Me cago en A ver Un cofre Hola crack Bueno sal corriendo por favor Es que no tengo nada de armadura Bueno sí De hecho sí tengo Bastante armadura No sé por qué ando corriendo Hola crack Hasta luego Uf Ok este cofre no lo voy a abrir Que no me voy a Joder que no me toca nada de armadura En los cofres del centro Madre mía Madre mía Que me vienen por la espalda Que me vienen por acá Por allá En el árbol también hay alguien Perfecto Mira Uy no Uf Si le daba esa flecha Uf Si le daba esa Jodida flecha Vamos a darle con las flechas Así como que No queriendo Vamos Vamos Necesito Comida Aquí está perfecto Ok Vamos a irnos para acá Y tú compañero Me cuentan por ahí Que querías Querías matarme ¿Verdad? Por atrás no me viene No Ok Compi ¿Cómo le hacemos contigo? Es que esa agua No me gusta Porque ahí me suelen matar Me suelen matar Y pues eso no es chido ¿Sabes? Eso no es nada chido Uf Toma Toma boludo Vamos a ver Vamos a bailar ¿Por qué no tienes bloques? ¿O qué onda? Vamos 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 Ahí está Perfecto Una flecha Otra flecha Y Ya se murió ¡Hostia! Tú ¿Tú de dónde carajo saliste? Uf Uf GG Vamos esto por aquí Poción de cuerpo unífugo Por si acaso ¿Aquí qué hay? Cubo de agua Nada Uy No Te escuché por las espaldas Te escuché por las espaldas Compañero Te escuché Que venías así como que Haciéndome toda la rapiña Pero como no te salió Yo te hago aquí como que Todo Todo el rec ¿Sabes? Hola crack Uf Sal corriendo Eso te sale bien Compañero Eso te sale bien Quedamos nada más nosotros dos Ah Pues GG GG Y bueno chicos Ya estamos de vuelta En la última partida En esta partida La tengo que ganar Porque pues para terminar el video Pues qué mejor que ganar La partidilla ¿No? O sea pues tampoco Los voy a dejar con mal de boca Así que miren Miren Tenemos dos cuartos de diamante Poción de velocidad O es de veneno Sí es de velocidad Ok Con esto y un bizcocho Nos vamos mañana a las ocho Compañeros Llegamos al medio Uf Sí A huevo Y aquí también Aquí Nomás necesitamos esto Y aquí hay un cofre Y arriba hay otro Si no me equivoco Aquí hay esto Espada de aspecto Genial Genial Ahora cómo subo Por acá Sí, sí, sí Por aquí Por aquí Y aquí hay armadura Me cago Pues no Pues no A ver Crack 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 Mira vente Vente No O sea ni siquiera me ha visto ¿Verdad? Ni siquiera Me ha visto Ay Toma riento Oh Que hay cofre Está bien ahí No me acordaba No me acordaba Cracks Hola Adiós No se murió Ah no, sí Creo que sí No, sí, sí Perfecto Hola Uy Uy Tengo aspecto ignio Tengo velocidad Tengo todo papo Tengo todo Tengo todo Órale Tomar viento Esto y No me jodas No me jodas No me jodas Tú Tú, tú, tú A volar A volar A volar Órale Tomar viento Me como una manzana Por si es eso de que me vienen los demás Poción de velocidad Me la pongo por aquí Y poción de cuerpo ignífico Por acá Tú también quieres más De más Quieres más matanga ¿Verdad? Quieres Quieres Matanga de la buena Tengo No, es que en realidad mi espada es la mejor que hay en Hypixel No tengo arco Y eso a lo mejor me puede servir Me puede funcionar en algún momento Pero como no lo encuentro ¿Cuántos quedamos? Dos, nada más Ok Me como otra O sea, ¿cuántas manzanas me he comido en esta partida? Innecesariamente A ver No, no, no Es que no quiero que me tiren Porque eso sí sería bastante vergonzoso ¿Sabes? Me ¿Qué? ¿Te sientes a gusto por tirarme esas bolas de nieve o qué? Se cayó GG Les dije Esta partida la gana 5 kills Que me hice ¿Cómo la ven? ¿Cómo la ven con ese 5 kills? Así que nada chicos Esto ha sido todo por el video Y recuerda Deja tu like Deja tu comentario Y pues nada Yo soy Cubo Gracias por verme Y nos vemos Hasta el siguiente video Un saludo Y Hasta luego